A los que combatieron día y noche. A los que hicieron lo que mejor sabían. Y a los que aprendieron. A los de aquí. Y a los que se hicieron de aquí. A los que hablaron. A los que callaron. A los que nunca se cansaron. A los que siempre alimentaron la esperanza. A todos. Gracias. Gracias.